¿Qué es la Unidad de la Comunidad de Madrid? No existe declaración institucional de la Asamblea de Madrid por el Día Internacional de la Mujer y no existe porque no ha habido voluntad política por parte del Partido Popular. Izquierda Unida entendía necesario que esta declaración institucional, este documento, no podía incurrir en buenismo y en papel mojado. Las mujeres madrileñas merecen mucho más. Izquierda Unida y el Partido Socialista sugeríamos incorporar al documento propuestas que reflejaran de manera más precisa la realidad de las mujeres madrileñas. Realidad que se ve amenazada por las devastadoras consecuencias de la reforma laboral hoy aprobada por el Partido Popular y por el intento de retroceso en el derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad. Desde Izquierda Unida lamentamos la intransigencia del Partido Popular que ha impedido que por primera vez no exista declaración institucional de esta Asamblea el Día Internacional de la Mujer. Me van a permitir contar una anécdota que ocurrió cuando el último 25 de noviembre negociábamos y conseguimos acordar una declaración institucional contra la violencia de género. En estas conversaciones en las que los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios veíamos el contenido de esta declaración, Izquierda Unida proponía que este documento tuviera un lenguaje no sexista. Pero UPyD estaba en contra. El argumento que es que ese lenguaje es un lenguaje lejano a la ciudadanía. Señor López, lo que está lejano es hablar en masculino. En concreto, está lejano del 50% de la población. El lenguaje no sexista no sirve para visibilizar a la mujer, no. Sirve para no ocultarnos. Y no es para hacernos un favor, no. Es para no ignorarnos. Con esto aprovecho para decir que no aceptaremos la enmienda de UPyD en la que propone sustituir la palabra lenguaje no sexista por ausencia de expresiones sexistas. Como decía, no se trata de evitar expresiones ofensivas. Se trata de no obviarnos, de no obviarnos a las mujeres. Efectivamente, nadie puede negar, y es una obviedad, que habitualmente empleamos un lenguaje en masculino para designar a ambos sexos. Y esto es así porque procedemos de una tradición machista y androcéntrica. Pero porque, además, quien se encargaba o quien se encarga de vigilar el buen uso del lenguaje no lo ha hecho. Desde Izquierda Unida promovemos, desde luego, el uso del lenguaje no sexista e instamos a la RAE a que también lo haga. En esta proposición no de ley proponemos una medida, que es que los documentos oficiales de la Comunidad de Madrid se implante un lenguaje no sexista en estos documentos oficiales. Pero no lo hacemos porque sea una opinión política de Izquierda Unida, o no solo porque Izquierda Unida entienda que esto es más igualitario y más democrático. Sino porque lo exige la ley. El artículo 14 de la Ley de Igualdad Estatal exige que los documentos oficiales deben tener lenguaje no sexista. Y hablando de leyes de igualdad, la Comunidad de Madrid es una de las pocas comunidades autónomas que no tiene ley de igualdad autonómica. Esto muestra el interés del Gobierno de Esperanza Aguirre en lograr la igualdad de género. Esta vergonzosa carencia quizás se deba a que no quieren aprobar más leyes para no incumplirlas, como ocurre con la Ley de Dependencia o con la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, porque esta prestación no se presta en centros públicos madrileños como así lo exigen. Tengo un mensaje para Esperanza Aguirre, lástima que no esté. Tengo un hijo y además, por si no lo han detectado ustedes, estoy embarazada de seis meses. Y vengo aquí, y me subo a esta tribuna, a defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Sí, sí, también las mujeres que tenemos hijos defendemos el derecho a interrumpir el embarazo. Y en respuesta a las declaraciones del ministro Ruiz Gallardón, las mujeres que queremos ser madres sufrimos violencia estructural, pero no porque nos presionen a abortar, no. Sufrimos desigualdad en el acceso al empleo, sufrimos más despidos, tenemos dificultades en la conciliación, sí. Pero esto no se arregla modificando la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, no. Esto para empezar se arregla retirando la reforma laboral que acaban de aprobar ustedes. Violencia estructural es obligar a las mujeres a tener hijos cuando no quieren. Violencia estructural es tener 17 años, no querer continuar con tu embarazo, que tu padre sí que quiera y que tú no puedas abortar. Eso es violencia estructural. Y eso es lo que ustedes quieren imponer. Esa es su política. Y eso es proteger a los violentos, eso es amparar a los violentos. Nunca se ha visto cosa igual que un ministro ampare a los violentos. Y si lo del Partido Popular es ofensivo, me van a permitir que comente que las declaraciones de UPyD son de burla, sí, de burla. La propuesta de que los hombres deben también decidir sobre interrumpir o no el embarazo, me recuerda a la película de la vida de Brian en la que Loreto quería tener matriz. No, no pueden decidir sobre el embarazo. No pueden. Las únicas medidas que frenan la tasa de aborto provocado son la educación sexual y el acceso real a la anticoncepción. Medidas que no parece estar dispuesto a promover el Ejecutivo madrileño. Hablando de educación sexual, nos gustaría introducir este tema, el tema de la coeducación, porque entendemos que es importante introducir la educación sexual y reproductiva en el sistema educativo madrileño. Y no porque sea una opinión política, sino porque lo exige también la ley. Y nuevamente le pedimos a este Ejecutivo que cumpla la legislación. Lo mínimo que pueda hacer este grupo parlamentario es, mediante su control, exigir que el Gobierno cumpla la ley. Y conocemos su intención de modificar la ley orgánica de salud sexual y reproductiva, pero hasta que ustedes la modifiquen es de obligado cumplimiento. Y eso queremos recordarlo. En coeducación, dos exigencias más. Esenciales para la igualdad entre hombres y mujeres. En primer lugar, controlar el contenido de los libros de texto y el material educativo. Esto también lo exige la ley de violencia de género, la ley de integral. Y también una cosa más. Nunca nos cansaremos de decirlo desde este grupo parlamentario. Dejen de financiar con dinero público centros que segregan al alumnado por sexos. Eso es un paso atrás. Otra propuesta que aparece en nuestra PNL es la evaluación del impacto de género. Pero nos referimos a la evaluación del impacto de género de verdad, no la que ustedes han hecho con la reforma laboral. Porque en la evaluación del impacto de género de esta ley ustedes han indicado que es positiva para las mujeres porque en todos los contratos precarios existe un mayor incentivo para las mujeres. Y esto no es positivo. Esto no es una evaluación del impacto de género. Y si quieren ustedes proteger la maternidad, pues retiren la reforma laboral. Porque establece, o sea, elimina las bonificaciones para que las mujeres se incorporen al puesto de trabajo después de la maternidad. O porque limita los derechos de conciliación, como la reducción de jornada o la lactancia, que son derechos que disfrutan básicamente las mujeres. Introduce, además, esta reforma laboral horas a disposición de las empresas en los contratos a tiempo parcial, que son los contratos que ostentan las mujeres. Esto solo es un retroceso en los derechos de las mujeres trabajadoras, igual que lo es el recorte de los servicios públicos. En la medida en que existan menos servicios públicos, esto hará que se relegue a las mujeres al ámbito privado. Y esto hará que se impida a las mujeres despojarse de ese rol que nos han atribuido históricamente, que es el rol de cuidadoras. Aceptaré la enmienda número 2 de Unión, Progreso y Democracia, relativa a solucionar el impago a las clínicas que actualmente practican las interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunidad de Madrid. Y, por último, para concluir, una recapitulación de nuestras reivindicaciones, de nuestras exigencias para el Ejecutivo. Cumplan ustedes la ley de dependencia. Cumplan ustedes la ley de salud sexual y reproductiva, practicando en los centros públicos esta prestación. E implanten la formación de salud sexual y reproductiva en los centros madrileños. Cumplan también la ley de violencia de género. Y controlen el contenido de los libros de texto y del material educativo de nuestros colegios. Cumplan también la ley de competencias de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, aprobada en el año pasado, 2011. Y articulen canales de participación con las asociaciones feministas. Cumplan también la ley de igualdad e implanten un lenguaje no sexista en los documentos oficiales. Y una última petición. Abandonen su política paternalista de recortes y de retroceso. Y empiecen a respetar a las mujeres, a sus derechos y a su autonomía. Porque las mujeres madrileñas no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás. Muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias.